Bukiréu, llegué, no hay otra vez, no hay otra vez, no hay otra vez. Todo el que llega a la religión es por las experiencias de vida. Es raro que una persona que nunca le pasó nada, nunca tuvo nada misterioso, nada extraño, llegue. Cada uno va contando sus propias experiencias y ha tenido visiones, ha escuchado algo o de alguna u otra forma se fue entrando, llevado a todo lo que puede ser paranormal, digamos. A los 13 años, Adrián escuchaba corridas en la terraza de su casa por las noches. No entendía de qué se trataba y empezó a investigar hasta que conoció la religión Umbanda. Desde entonces, su vida cambió por completo. Como persona nunca fui malo, pero sigue equivocado, sigue equivocado bueno, con los vicios y hasta que uno no encuentra una guía, algo que te guíe, es como que no entendés cuál es el rol, a veces uno no entiende cuál es su rol en la sociedad. Los rituales y la música de las ceremonias Umbandas también llegaron al corazón de Mariela. Ella no encontraba el camino hasta que llegó al templo del Pai Edgar en Lanús. Ahora tiene tranquilidad y hasta empezó a desarrollar ciertas sensibilidades y visiones. Los va desarrollando. Hay cosas que venimos de chiquititos y otras cualidades que se van desarrollando a lo largo de tu carrera. ¿Y qué es ver más allá? Tener una sensibilidad distinta. Las tenemos todas, nada más que algunos las desarrollan y otros no. Es luz. Vos estabas mal. Sí, sí, sí. Acá me... Si yo te tengo que decir literalmente, me salvaron la vida. Por eso siempre digo que le debo todo a Estilé, a mi Pai. El mayor de los respetos. Nuestra base, la Umbanda es caridad, bondad y humildad, ¿no? Si nos separamos de esos tres ejes, no estamos haciendo Umbanda. La Umbanda es una religión que nació en Brasil. Retoma creencias indígenas, africanas, cristianas y espiritistas. Creen en Dios y en los espíritus y los Pai y las Mai son sus máximas autoridades espirituales. Ustedes están aquí para aprender y uno ya tiene un camino andado y ese camino andado es para compartirlo con aquellos que deseen aprender. La Umbanda es, en cuanto a su etimología de la palabra, es unión de creencias. Esa unión de creencias implica el camino hacia Dios que el hombre puede disponer desde el nacimiento de la Umbanda para llegar a Dios, comulgar con Dios y abrazar, en este sentido, con lo que nosotros litúrgicamente tenemos, el orden para poder elevar las plegarias hacia el Dios Todopoderoso. Esto significa, dando lugar a la disciplina del espiritismo, la existencia de distintos espíritus de luz que son los comunicadores entre Dios y el hombre y el hombre frente a Dios. Y que, en este sentido, también se nutre de los chamanes y los rituales chamánicos de cada una de las tribus del continente americano. ¡Gracias!